venga que hacemos ahora 66.000 que esperar no queramos girar el mercado es la primera la primera lectura que vamos a hacer no queramos girar el mercado porque esté enfocándose a más siglos porque esté haciendo lo que sea porque veamos un montón de noticias fuera que van en contra de bitcoin y que nos hace pensar que bueno que se puede comportar como burbuja como lo que sea vamos a vamos a mantener una una expectativa lógica de lo que esperar o no vale que tenemos tenemos la acumulación que se está confirmando vale que está confirmada el precio está en fase de movimiento tendencia alcista movimientos fuera del rango en el camino de la menor resistencia apoyado por la acumulación es la primera lectura súper importante estamos en movimiento alcista y tenemos esto que está apoyando por abajo tenemos todo este volumen apoyando el movimiento no hay objetivamente ninguna huella por la que pensar que esto va a hacer así y se va a caer lo más normal lo más sensato sería seguir pensando en movimientos a partir de ahí pues tú te puedes posicionar si quieres en cualquier estructura menor como lo que podríamos haber tenido ahí para buscar continuaciones artistas es lo que yo en el más corto plazo voy a estar esperando vale continuaciones alcistas porque porque venimos de una causa vale que se ha desarrollado en relativamente bastante tiempo vale que ha construido o queríamos considerar a nivel agregado se ha construido una gran posición vamos a esperar que se desarrolle el efecto total de esa causa vale hasta donde como no somos adivinos pues ahora tenemos que basarnos en las herramientas analíticas que nos proporciona la metodología para intentar anticipar vale si queremos llamarlo ante intentar anticipar cuando es probable que estemos ante el final de esta estructura acumulativa vale posiblemente estemos ya ante el final de esto y ya hayamos cubierto todo ese efecto acumulativo porque si nos paramos a pensar bueno causa y efecto vale pues a lo mejor si vale a lo mejor me cuadra todo esto como causa y todo esto como efecto pues posiblemente eso quiere decir que ya vamos a tener que entrar en cortos que vamos a tener que empezar a priorizar escenarios bajistas por encima de alcistas para nada vale para nada en caso de que tú quieras girar el mercado y empezar a querer vender empezar a plantear señores bajistas no será mejor pregunto no será mejor esperar el desarrollo de una estructura como esa vale todo lo que no sea todo lo que no sea desarrollar algo tal que así a mí no me pone en disposición de de priorizar el desarrollo de esas estructuras vale desde el movimiento tendencia al bajista por encima de los alcistas vale máximo cuando venimos de esto en los mercados lo más importante es lo que ha sucedido de manera más inmediata vale y lo siguiente más importante es lo que ha sucedido anteriormente es más inmediata vale y quiere decir que si estoy aquí cuál es el evento más importante que ha sucedido hasta ese preciso momento por todo este movimiento tendencia es el evento operativo más importante que tenemos disponible visualmente sobre el gráfico vale todo ese momento tendencia y el segundo evento más importante que ha sucedido cuál es pues es la acumulación vale o sea no hay nada que nos pueda llevar a pensar en querer girar el mercado vale nada nada escenarios yo me yo estaría únicamente planteando la posibilidad de escenarios artistas zonas operativas esto podemos tratarlo incluso como una ya como una especie de estructura menor vale con sus tres eventos de parada pero tendría que confirmar el precio es uno de los problemas también que en el que incurren la mayoría de los operadores esto esto es una estructura yo me lo trazo por si acaso el precio me confirma que es una estructura vale porque porque podría directamente hacer impulso retroceso y continuar vale y sería una estructura menor tipo consolidación vale para continuar pero es una estructura operable como tal como las que tratamos de analizar y operar en eso como estas por ejemplo no entonces que más más lentos donde podemos ver analizar huellas de manera mucho más mucho más precisas vale en pero está para continuar primera zona operativa donde yo estaré esperando yo ya me plantearía un escenario de dos movimientos estamos en este punto esta es mi zona operativa pues yo ya espero que haga esto para continuar vale en este marco este gráfico el marco temporal en gráfico diario vale por una operativa está como está por arriba escenario de dos movimientos te tengo que elegir eso pero voy a elegir esto y que en esto no me reingresa abajo vale y desarrolle mi gatillo para irnos todo lo que no sea eso tenemos que estar esperando posteriores confirmaciones vale otra cosa es que bueno también es interesante la posibilidad de que empiece a cotizar aquí y desarrolle una causa menor que va que vaya a proporcionar ese efecto subsiguiente no pues vamos a esperar muy interesante o si no deja aquí una consolidación como la que sucedió aquí también se puede operar vale con sus agudidas y continuación sea como sea el escenario que se plante mi punto de vista que debería ser alcista vale en base a cómo se está comportando otra cosa es que ahora me desarrolle un un movimiento climático que me barra todo vale y vea una reacción salvaje y que reingrese el precio de manera muy violenta por debajo del último nodo de volumen vale en ese caso empezaríamos a trabajar con la posibilidad de bueno esta entrada agresiva en este punto hasta dónde es probable que tenga reacción vale qué efecto puede tener eso porque zonas operativas de control tenemos está por aquí y tenemos está por aquí ley evidentemente la que corresponde con toda la acumulación aquí van a aparecer los que vengan posiciones compradas van a aparecer para defenderlas para que analizar qué capacidad tienen unos u otros operadores esta zona que corresponde con todo esto igualmente representa una zona de control alcista vale en caso de que el precio venga aquí vamos a ver con qué capacidad reaccionan los compradores a lo mejor no les dejan caer más allá vuelven a aparecer vale y tiran el precio para arriba lo que es interesante es quieres buscar algún escenario de bajista vale yo no te lo aconsejo en el caso de lo que quieras buscar espérate alguna confirmación aunque sea menor por parte del precio vale cuál puede ser la primera confirmación menor pues que se meta por debajo de todo esto vale que esta zona de volumen la pierda en caso de que se meta por debajo pues aquí vale a lo mejor tienes la posibilidad de plantear algún tipo de test a este valor a lo intentando buscar esa visita y algo tal que así pero todo lo que no sea eso no nos da absolutamente ninguna posibilidad en corto zonas de volumen muy interesante tenerse en cuenta para esto para analizar la salud de la tendencia y para ver cuáles son esas trincheras esas zonas de compradores y vendedores que tienen en cuenta a la hora de analizar cuál es el sentimiento general del mercado vale el sentimiento general del mercado es artista artista si pierde esto vale pues bueno pues ha perdido una pequeña batalla pero sigue teniendo la guerra en su posición sigue teniendo la sartén por el mango vale si pierde esto vale pues a lo mejor ya empezamos a dudar un poquito más pero es que la batalla final lo gordo lo que va a determinar si va a capitular o no el sentimiento comprador es eso vale o sea que todo lo que sea permanecer por encima de esto es control artista independientemente de lo que pase por arriba vale vamos a dejar el precio el precio podría hacer este movimiento puede hacer impulso retroceder y continuar podría desarrollar una estructura menor o una estructura mayor lo interesante es que valoremos todas las posibilidades y que sea el precio que nos confirme cuál de ella va a trabajar o va a seguir es como cuando hablaba de esto yo tenía mente mis zonas operativas vale yo no sé en cuál de ellas el precio va a desarrollar desde cuál de ellas va a desarrollar ese movimiento tendencia que yo espero pero yo tengo mis zonas operativas identificadas vale nuestra tarea como operadores como analistas es identificar esas zonas identificar esos puntos de inflexión donde vamos a esperar que el precio nos dé un sentimiento mayor o menor hacia un lado u otro vale pero luego ese precio en última instancia el que debe confirmar que es así y sobre qué zona va a ser vale porque este escenario de retroceso no se ha perdido o sea sigue teniendo la misma esencia de compromiso por parte de los compradores aunque haya hecho este movimiento bajista vale lo podría haber hecho desde aquí como digo o desde aquí o desde aquí y esto es lo mismo vale porque lo importante es esto que estamos por encima de esta zona eso es lo importante vale entonces no nos quedéis con con un nivel con un área el mercado se mueve por zonas vale como vemos cuando podemos representado el nivel del perfil de volumen por niveles de precios horizontales vale el participante demuestra su interés y falta de interés por zonas ahora a la hora de analizar el sentimiento del mercado necesitamos interpretarlo por zonas vale entonces nosotros los niveles tenemos identificados vamos a esperar el precio que desarrolle sobre el que quiera ese gatillo que nos va a dar esa última ventaja para entrar pero sin nada más valiosa no o sea no cambia absolutamente nada tenemos hecho el análisis totalmente preciso sobre lo que sobre todo donde vamos a estar esperando que sea el precio que decida esa es la tarea del último mensaje quería que quería mandar la dificultad como digo pues proviene ahora cuando no tenemos nada izquierda pues como digo habrá que seguir analizando como reaccionar precio y como se ve reflejada esa acción del volumen también es y hay armonía divergencia en los movimientos y en definitiva bueno seguir valorando de manera muy activa cuál es el sentimiento del mercado no como digo pues bueno tanto gráfico diario como gráfico semanal pues el sentimiento es muy artista porque venimos de todo esto no todo esto sigue siendo el gran control comprador vale una gran acumulación y pues estamos en ella estamos en en el impulso retroceso para buscar continuaciones es el escenario principal cabe la posibilidad de que el precio haga así y que sea desde ahí desde donde se vaya luego ya precios más altos pues es totalmente viable es totalmente posible yo manejaba esa posibilidad cuando vimos esto vale dije bueno pues a lo mejor una primera pata una redistribución y una segunda pata esto hubiera sido esto hubiera sido lo mejor que nos podría haber sucedido porque esta proporcionalidad ya la habríamos cubierto vale ya estaremos pensando sí o sí en precios superiores ahora nos cabe la posibilidad de es que no nos ha hecho el test vale donde esperábamos que es esta zona esta primera zona para ti va ese test que no que nos sugeriría de alguna manera que el movimiento tendencial es muy sano vale que tiene que está totalmente proporcional y que es esa naturaleza de impulso retroceso vale de impulso y corrección es sana no que nos hubiera encantado haber visto ese impulso ese retroceso a la zona operativa para continuar no lo ha hecho no quiere decir que no tenga que hacer sí o sí porque hay multitud de ejemplos que vemos diariamente en la que no llega a desarrollar ese movimiento de de corrección sobre esa primera zona operativa vale en este caso establecería ese máximo y a partir de ahí se va porque pues porque la urgencia que hay detrás vale la urgencia subyacente de los participantes es enorme no quieren ver cotizar al precio bajos tan bajos por lo que sea porque tiene valoraciones muy alcistas por las propias condiciones del mercado en su momento por lo que sea vale entonces la lectura así esto cuando veamos al precio aquí nos va a denotar una mayor fortaleza porque es lo que digo los compradores no han querido no han dejado ni que el precio vaya a cotizar esos niveles querían absorber absolutamente todo lo que había disponible porque consideraban que estaba en una condición barata sobreventa esos implícitamente nos denotan muchas fortalezas un fallo estructural en este caso de fortaleza vale pero como digo lo más lo ideal bajo el punto de vista era haber visto este movimiento proporcional de impulso retroceso vale porque esto es una salvajada de impulso ahora sí ahora estamos en disposición de valorar ese retroceso pues como como el proporcionalmente natural vale estamos en disposición de hacerlo así pero siempre nos presentará la duda de esta posición de hacer ese movimiento realmente de retroceso vale si lo hace tampoco cambia nada en esencia lo que manda en el largo plazo gráfico semanal es esto que es la acumulación que vemos ahí vale eso es lo que manda sí o sí en el muy largo plazo ya que mañana nos hagan esto no quiere decir que bitcoin se va a cero vale bajo el punto de vista todo lo contrario sería sería una acción como digo pues para la tendencia que está muy saludable pero bueno esto ya serían palabras mayores serían escenarios de muy largo plazo ahora parece más interesante pararse a analizar y pensar qué es lo que sucede aquí nada en corto plazo con esta acumulación que ya no tenemos confirmada y bueno poco más vamos a dejarlo por aquí espero que os haya parecido interesante el que no me conozca y que a pronunciar un poquito más en la metodología pues ahí bueno he escrito unos unos libros seguramente sean de de gran ayuda para el entendimiento del enfoque y nada me podéis me podéis encontrar en las redes sociales cualquier duda que tengáis o lo que sea pues bueno ahí lo vemos os voy a remitir a mi canal de youtube donde vas a encontrar un montón de de información de análisis al final es lo es lo importante no ver análisis verlo el razonamiento que hay detrás de cada análisis es realmente lo que lo que te va a dar una ventaja para entender para entender todo así que pues nada vamos a analizar activamente el btc y otros mercados espero que os guste y nos vemos en los próximos directos un saludo a todos